Puedo decir, por experiencia propia, que una de las cosas que más le llama la atención a la gente es cómo las personas que trabajamos en televisión, que actúan en series o que salen en revistas, crecen con el paso del tiempo. ¿Por qué a la gente le gustará tanto y le emocionará tanto ver cómo uno ha crecido y cómo ha cambiado en tantos años? Pues no sé, eso debe ser el mordo del tema. O sea, hay muchos personajes que se han vuelto famosos y reconocidos porque los vimos en su infancia y ahora cuando están más adultos, pues siguen apareciendo en muchas de las pantallas, no solo de televisión, sino también de nuestros computadores. Por ejemplo, empecemos por el lado de las carátulas. ¿Te acordás del niño de esta carátula, la de Nevermind de Nirvana? Súper famosísimo Sebastián. Nadie olvidará esta carátula, ni mucho menos a este niño. En 1991 fue que se tomó esa foto, el niño se llama Spencer Elden y su familia, la banda Nirvana, le pagó 200 dólares de la época para poder sacar al niño así. Él cumplió 10 años, volvió a repetir la foto y así se veía a los 10 años. Lindo. Posteriormente, la gente de Rolling Stone lo volvió a invitar para que a los 18 años se volviera a tomar la misma foto, obviamente pues con un traje de baño, y ya tuviera como la misma representación de lo que era en ese momento. Pues eso es precisamente, se va a hacer lo que estoy hablando. ¿Cuántas veces usted no le ha dado clic precisamente a una de esas publicaciones que aparecen por ahí en Facebook o en algún blog donde le dicen, recuerdas a los actores de tanto... Recuerdas a la niña de Caja Sorpresas, mira cómo está ahora. Está exactamente igual. De hecho, íbamos a hacer el chiste, pero salía exactamente igual, Cristina, antes y ahora. Ay, yo no soy el niño que presentaba con ella, por si se están preguntando. Sebastián. Por ejemplo, a los de mi época nos tocó, seguramente ustedes se acuerdan de una serie famosísima que se llamaba Los Años Maravillosos. Yo creo que todos disfrutamos viendo muchísimo esta serie, donde yo les voy a mostrar cómo esta familia típica americana ha cambiado a lo largo de los años. Por ejemplo, comencemos con el personaje principal, que se llamaba Kevin Arnold, pero realmente el actor se llama Fred Savage. En la foto tenía 36 años y ahora es un cotizadísimo director y productor de comedias de televisión. Sigamos con otro de los personajes principales. Ella era Winnie Cooper, la actriz realmente se llama Danica McKellar y es licenciada en matemáticas y además es escritora de libros. Otro de esos personajes fundamentales eran este combo de niños que andaban juntos para todos lados. Jack Arnold realmente se llama Dan Lauria y luego de la serie que lo hizo tan famoso, continuó con su carrera en televisión apareciendo en series como La Ley y el Orden, por ejemplo. Esta Olivia Jabble, que se llama la actriz, pero el personaje se llamaba Karen Arnold, la mamá, sigue con la carrera de actriz también, pero especialmente trabaja ahora prestando su voz para personajes animados como La Leyenda de Tarzán o La Liga de la Justicia y también participó en Star Wars. Y por último, el papá, este no era el papá, este era el otro de los hermanos, Wayne Arnold, el actor se llama Jason Herbert y ya no es actor, pero sigue en el mundo de la televisión como productor. ¿Han cambiado mucho o no? Pues no conocí ninguno de esos, la verdad nunca me vi esa serie, entonces como yo muchos de los televidentes pueden estar medio perdidos. Vamos a algo más actual, pues ya que usted se fue como a la época en la que la televisión era blanco y negro. El tema viene de un video viral, Edgar Cay, ¿te acordás de Edgar Cay? Imposible olvidar al pobre Edgar, claro que yo lloré y yo, ¿por qué se ríen del pobre niño? Me parece horrible que le hagan bullying, Sebas, no. Y Sebastián lo ha visto 280 mil veces y vuelve y se ríe del pobre. Yo tengo la capacidad de volverme a reír de los mismos chistes una y otra vez, de otra vez. Ah, te bañaste. Pobre Edgar. ¿Qué pasó con Edgar? El niño ya tiene 10 años más desde que salió el video y se lo presentó grande. Sí, ¿sabes qué? O sea, ya como ha crecido. Vení, mira, eso viene estos días, tiene familia, tiene hija y además está lanzando una campaña política. No, la verdad es que este es un trabajo para una materia que él está cursando y obviamente todos los medios de comunicación se tragaron el cuento que el pelado iba a ser presidente y que había hecho una campaña para poder lanzarse como político, pero en realidad lo que estaba haciendo era un trabajo para la universidad y como todo el mundo está pendiente de lo que hace Edgar mientras no se cae, pues ahí fue que los medios de comunicación aprovecharon para decirle qué fue lo que pasó después de que Edgar se lanzara al charco. Yo sí decía, me parece bien que Edgar continúe su carrera, pero no que se haga famoso, hombre, por caerse nada más y porque todo el mundo se rea de él. Tranquila. Le voy a mostrar otro. A ver. Este meme. ¿Te acordás de él? Ay, sí, me encanta el niño bravo que utilizaron en muchísimos memes y le pones una frase cualquiera y ese niño se ve hermoso. Se llama Sammy Greener, el niño tiene nueve años ya y este es el aspecto que tiene en este momento. Gracias a su fama, véalo ahí, gracias a su fama el niño logró recaudar suficiente dinero como para conseguir un trasplante de riñón para su padre y de hecho toda esta campaña mediática que subo alrededor del meme logró darle la medio bobadita de 100 mil dólares. Pues, pero es que eso sí da curiosidad, Sebas, ¿qué ha pasado? Bueno, claro, estábamos hablando un poco de los actores, los presentadores de televisión, pero ¿qué pasa con esos niños o con esos personajes que hacen parte de los memes? Uno a veces sí quisiera saber como quiénes son, en qué momento les tomaron esa foto y en qué estaban pensando, qué fue de su vida, no sé. ¿Te acordás, ya que estás mencionando de qué fue de la vida de otros, te acordás de Brian Bud Lucky? De pronto por el nombre no, pero si te muestro la foto del personaje seguramente sí te acordás de quién es. Claro. Este, al que le pasa todo lo malo, o sea, como de, no sé, maneja un taxi y se llama Uber, cosas de ese tipo. O sea, así, ese es el meme hoy en día. Su nombre en la vida real es Kylie Craven, se convirtió famoso porque un amigo suyo subió una foto del anuario a internet hizo el primer meme y él, obviamente, pues no ha sido bobo, ha ganado mucha plata con el boom de su fama y construye casas en este momento en Estados Unidos. Beni, pero ya que sabes tanto de los personajes de los memes, Sebastián, había uno muy famoso que era el de la novia psicópata. ¿Qué pasó con esa muchacha? ¿Quién es con tal chismes? Ya que estamos en la sección de chismes de los memes. Llevar alegría a grandes y pequeños. Ella se llama Laina Walker, se hizo famosa después de subir un video hablando de Justin Bieber. Su cara se volvió famosa en memes como la novia psicópata, novia celosa, novia obsesiva y ella supo capitalizar su fama. Tiene un canal de YouTube donde acumula más de un millón, dos mil seguidores que están viendo cada uno de los videos que ella va subiendo. No te creo. Perdón, un millón, doscientos ochenta y nueve mil, doscientos diecisiete seguidores y aquí, por ejemplo, tiene cincuenta mil visitas. Mira tú. Mira, ya puede cerrar los ojos. Sebas, había otro que era muy famoso, que era un chico que parecía como si estuviera medio recostado y que tenía la cara como si estuviera drogado. Sí, se lo voy a mostrar, este personaje que parece un poco adormecido. En realidad, este personaje se llama Stonet Stanley, no se sabe mucho de él, parece que no ha hecho muchas cosas en su vida y que es un personaje algo retraído y al parecer se ha tomado muy bien su meme y le ha sentado bien crecer. Sí, qué bueno, le cambió mucho la cara, esperemos que la vida también. Bien, aquí nos podríamos quedar definitivamente toda la noche hablando de estas estrellas fugaces. Con solo los de padres e hijos ya tendríamos todo un programa completo. Imagínate, se vuelven famosos por unos cuantos minutos, Sebastián, y después ya nadie sabe qué pasa con ellos, qué pasó con su vida, ni cómo han cambiado. Pero no solamente de actualizaciones de la vida privada de muchos de los memes que hoy tenemos pasando por nuestras redes sociales, vamos a hablar aquí en Versión Beta. Bienvenidos, esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde los 15 minutos de fama que prometía Warhol se han extendido a años y a todo el mundo veremos. Una clase de sonido muy pedagógica en vivo y en directo con José Roberto Jaramillo, reconocido sonidista de cine y televisión. Si usted es de los que duerme mal, conoceremos las tres mejores aplicaciones que mejoran nuestro sueño. Y en Virales y Recomendados tendremos un experimento de Google para hacer música con nuestras fotos. Conoceremos una ciudad muy ciclista que implementó sensores y luces para evitar accidentes. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo llega el sonido o cómo hacen para capturar el sonido en una película, en un canal de televisión, o en alguno de los momentos que usted ve en la pantalla grande o en la pantalla chica? Pues de eso precisamente le hablamos después de esta pausa aquí en Versión Beta. ¡Aléjate, Satanás! Este es el micrófono, estamos también. Hay trabajos en algunos medios que tienen, por sus características, que ser imperceptibles a los ojos de nuestros televidentes o por lo menos a los oídos de nuestros oyentes, en el caso que trabajáramos en radio. El tema que les estoy mostrando acá es cómo ustedes nos pueden escuchar. Aquí tengo una cápsula donde está el micrófono y aquí tengo la cápsula donde está el audífono, por el que me dicen algún tipo de tontería a través de nuestro audífono, donde nos dan algún tipo de orden. Y este está conectado, el de la cápsula, a este micrófono que ustedes ven en nuestra camisa, o en el caso de Cristina, está escondido para que usted no lo vea. De eso se trata precisamente algunos de los trabajos que se remunera mejor o tienen más, ¿cómo lo digo? Tienen más reconocimiento si no se ven. Eso es importante, Sebastián. Claro, miren, mi micrófono, por ejemplo, no se ve, pero ustedes pueden escuchar que si lo toco, aquí está, va a ser un sonido. Y precisamente es vital para que usted pueda escucharme, porque si no tuviéramos un micrófono, muchas veces nos ha pasado que si daño un micrófono en medio del programa, como estamos en directo. Tienen que ir, tienen que salir, le tienen que cambiar el micrófono, porque si no, no va a ser posible que usted desde su casa no se escuche. Bueno, igual no solo se trata sonido de esos micrófonos pequeños que ven acá o los micrófonos de mano con los que algunos artistas salen, en el caso de ser invitados a cualquiera de los programas que hacemos en Canal UNE o en Tigo Music. Lo que vamos a mostrar ahora es un universo completo de cómo se captura el sonido, tanto para televisión como para cine. Y para eso precisamente tenemos un invitado que nos pueda aclarar algunas dudas alrededor de este tema. Está hoy con nosotros José Roberto Jaramillo, José es sonidista de cine y televisión. José, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Hola, José. Qué bueno que te vayas a ver. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. José, hablemos primero un poquito de esa premisa que decía ahorita Sebastián, ¿es real que el tema del sonido entre más imperceptible sea, mejor hecho está? Sí, y yo creo que eso tiene que ver algo con algo que conocemos como la psicoacústica, la forma como nuestro cerebro percibe el sonido. Sí, entonces resulta que la psicoacústica hace que nosotros como espectadores sintamos que el sonido fluye. Que es natural. Que es natural. Y si no nos hacemos preguntas al respecto de cómo está sonando, por qué está sonando, hace que la historia fluya y nosotros como espectadores nos montemos en esa historia y la sigamos, ¿cierto? Entonces, eso es por un lado. Por el otro es, mientras tú mantengas, quiero hacer una aclaración, mientras el sonido se mueve en el tiempo, el ojo se mueve en el espacio, ¿cierto? Entonces, mientras la imagen muestra profundidad, color, formas, texturas, espacio, el sonido se mueve en el tiempo. Entonces, son dos formas de percepción que nuestro cerebro tiene, que tiene que conjugar para poder montarnos en esa realidad que se llama película o programa de televisión. José, ¿cuáles son esas diferencias que hay para capturar sonido en televisión y para capturar sonido para cine? ¿Eso no es como lo mismo? B, hay, comparten áreas, comparten áreas, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de unos insumos básicos como micrófonos, que es lo primero en la cadena, ¿cierto? Tú los presentaste ahora, que es un aparato, un sistema que permite, capta la energía acústica que hay en el aire cuando una fuente de sonido emite y a través del cable, gracias, señor asistente, a través del cable llega a un tipo de consola o aparato que lo procesa, lo convierte, convierte esa señal eléctrica en datos digitales en el momento pues actual y esos datos digitales pues se convierten en información, ¿cierto? José, venga, usted está hablando de consola y esto es una consola, es que mientras estamos hablando aquí y Sebastián está... Voy a conectarlo, para que escuchen cómo suena con este. Aquí este aparato se está moviendo, ¿tienes una consola portátil? Sí, exactamente. Entonces, esa sería tal vez una de las primeras cosas para responderle a la pregunta de Sebas. Una de las formas que diferencia la realización de sonido, por ejemplo, para cine frente al sonido para televisión, bueno, yo incluso no diría así como formato, ¿cierto? Sino que existen diversas condiciones según el formato narrativo. Entonces, en la ficción nosotros tenemos normalmente... la ficción casi siempre tiene todo bajo control. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo un guión y en ese guión me dicen, interior, apartamento, Cristina, noche. Sabemos que estamos en un interior, y ahí están marcados tus diálogos, ¿cierto? Entonces, la ficción tiene todo bajo control, no hay sorpresas. Entonces, paralelo o contrario, o en la otra orilla de la narración está lo que nosotros llamamos documentales, ¿cierto? Que es donde tú no tienes control sobre esa información. Sino lo que encuentres. Lo que te encuentres, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a un pueblito de pescadores a orillas del Pacífico, y yo calculo que voy a entrevistar al señor Sebastián, pero llego y no está. Ah, yo lo voy a entrevistar y yo pienso preguntarle cómo pesca, pero puede que él no me diga lo que yo quiero escuchar, ¿cierto? Entonces, no tienes control. O llegas a entrevistarlo y hay un partido de fútbol detrás y una fiesta, y entonces el audio te cambia. Absolutamente. Entonces, tú no tienes control sobre esas circunstancias. Entonces, digamos que la ficción permite el control, la planeación, al cálculo, al dedillo. Por ejemplo, la no ficción, el documental, los programas periodísticos, esto que está ocurriendo aquí, ¿cierto? Es no ficción. Ustedes no saben yo qué respuestas voy a dar, ni en fin. Sí. Ocurre, entonces, que esa es como la otra orilla narrativa, donde nos movemos con una cierta flexibilidad. Entre documental y ficción. En ficción, normalmente se requiere un equipo técnico muy grande, de 50 personas para arriba, porque hay un personaje especializado para cada cosa. Ok. En el documental, normalmente los equipos de trabajo son pequeños, cuatro personas, cinco personas, ¿cierto? Entonces, son como lógicas, trabajamos con lo mismo, micrófonos, micrófonos de solapa, como se llaman estos, boom. O sea, para poder entender, qué pena, y hacemos paréntesis ahí. Vamos a entender cómo suena el micrófono de solapa, que es donde nos están escuchando en este momento, que es este tipo de micrófonos y este micrófono, que es un boom. Correcto. El peluche sirve para que no se escuche mucho el viento. Bien. Sí, señores, correcto. Gran diferencia entre estos dos micrófonos. Lo que están escuchando es el que él tiene pegado a la cama. El que yo tengo acá en el pecho, ¿cierto? En este momento. Ok. Pero vamos a hacer el cambio. Vamos a apagar este y vamos a escuchar a José por este. Muy bien. Ahí me están escuchando por el boom, ¿cierto? ¿Qué pasa? El boom, como vulgar o popularmente se conoce, es un micrófono que, si vemos a Sebastián, él lo está manejando, ¿cierto? Sí. Es un micrófono que él puede reorientar, que él puede acercar, que puede alejar. Si yo empiezo a hablar muy fuerte, él lo puede alejar un poco para que suene más natural. Es un micrófono que capta naturalmente el sonido. El contexto también. Exacto, el entorno. Entonces, si yo camino, va a sentir algo de mis pies. Entonces, es un sonido natural. ¿Presina, comien? El... Estoy tratando. ¿Súper natural? ¿Sin que sueñen? ¿Súper natural? Así camino yo todo el tiempo. Eso es. Entonces, el micrófono, el boom, permite esa naturalidad, uno. Dos, permite ser reorientado. O sea, yo puedo estar, si yo giro la cabeza, entonces un buen perchista me sigue con el boom, ¿cierto? Tres, está libre de roces, de golpes, ¿cierto? Claro, que uno a veces le manda... Sí, yo tengo este... Entonces, contrario a lo que sucede con este micrófono. Este micrófono está siempre fijo a la misma distancia de la boca. Entonces, eso, así como uno en televisión, en imagen, uno habla de planos. Un plano general, que es un plano grandote, donde nos vemos los tres. Un plano medio, donde nos vemos de la cintura para arriba. O un primer plano, que es solo el rostro. En audio también se habla de planos sonoros. Hay un plano sonoro general, un plano sonoro medio, un primer plano. ¿Qué pasa con estos micrófonos aquí? Están siempre en primer plano. No sé si ustedes han percibido, por ejemplo, en ciertas telenovelas, sobre todo en las telenovelas, ocurre eso. Uno ve un plano general, mucha gente, y uno oye a los dos personajes aquí, en primer plano. Y es el ojo y el cerebro bregando a descifrar quién es el que está hablando en ese plano. Y solo hasta que aparecen de la multitud y llegan aquí a primer plano, entendemos que eran... Ah, Sebastián y Cristina. ¿Cierto? Entonces, este micrófono tiene, como todo, como todo en la vida, ventajas y desventajas. Las ventajas de este micrófono es que es pequeño, es discreto, se oculta fácilmente. Y aquí incluso tenés uno... Qué pena seguir interrumpiendo, porque tenés uno muchísimo más pequeño. Normalmente, este tipo de micrófonos, por ejemplo, es con el que se hace Game of Thrones o Breaking Bad o estas series americanas. Claro, porque uno nunca les ve el micrófono a los actores. Exactamente, es un micrófono muy sensible y muy fácil de ocultar, ¿cierto? Es eso, ¿cómo lo pegás? Existen distintas técnicas. Yo, por ejemplo, lo he llegado a ocultar en la pata de unas gafas, por ejemplo. Tú lo puedes poner acá en la pata de las gafas, tiras el cable por detrás y es perfecto, ¿cierto? Sí, sí, un poco más... Súper claro, mira, no se ve. Un poco más... Por ejemplo, perdona, permíteme, Sebas, te voy a mostrar. Por ejemplo, acá, en el cuello de la camisa, ¿cierto? Tú perfectamente lo puedes poner ahí, pues obviamente ocultando el cable. Espera, listo. Vamos a ocultar, supongamos que vamos a funcionar con ese que tenemos ahí puesto. Muy bien, te lo voy a dejar ahí, ahí está prendido. Me pongo la cápsula aquí. Y ahí te abro ese micrófono. Listo. Ahí voy a empezar a hablar por el micrófono que tengo en mi cuello. Ahí está puesto... Listo. A la brava. Ok, está puesto a la brava y estoy hablando por el micrófono que tengo en el cuello y no por el que tengo en el pecho, que es el que es más grande y que es mucho más notorio cuando uno está presentando televisión. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, en televisión normalmente se utiliza por fuera para evitar roces de la tela, ¿cierto? Para que esté menos expuesto, menos frágil a roces, a golpes que incomodan. Sí. Que volvemos al punto de la psicoacústica, ¿cierto? Esos golpes que distraen. Entonces, estás diciendo algo supremamente interesante y en ese momento te golpeas y el público puede irse como, ay, qué pesar y pierde la idea de lo que está oyendo, ¿cierto? Absolutamente, claro. Entonces, eso es uno de los puntos. Entonces, los micrófonos de solapa, lavalier, pues como los llamamos, son pequeños, son más fáciles de ocultar, pero están siempre en primer plano sonoro. O sea, primer plano sonoro es que a pesar que yo esté en este momento hablando, siempre, por más que me aleje dentro de la escena, a diferencia del boom, no voy a tener, sí, voy a tener la voz siempre sonando fuerte. Aquí estoy sonando por este, que es lo que ustedes están escuchando ahí, y no estoy sonando por este. O sea, ahí es donde pueden sentir algo de diferencia en su televisión. Y cuando, por ejemplo, en la imagen a nosotros nos captan a los tres, ¿cierto? Que es lo que llamaríamos un plano general, el volumen, la voz de nosotros sigue siendo exactamente la misma que cuando estamos, cuando la imagen está en primer plano cercano, ¿cierto? ¿Eso funciona en televisión, pero en cine también o se usa menos en cine? Mira, yo creo que con los avances tecnológicos, la miniaturización de los equipos, por un lado, la confiabilidad, porque eso es otra cosa que ha aumentado mucho, estos aparatos antes eran muy frágiles a interferencias electrónicas, ahora son mucho más sólidos, más robustos. Entonces, esa confiabilidad, el empequeñecer los aparatos, ha hecho que se vuelvan una herramienta pues muy usada, ¿cierto? Sin embargo, este señor peluche va a seguir apareciendo en escena con mucha frecuencia, porque él puede resolver muchas cosas que los inalámbricos no. Entonces, digamos que esto es como una caja de herramientas, vos tenés cosas para cada uso, ¿cierto? Y también, bueno, vamos a volvernos poéticos, son como pinceles, ¿cierto? Ok. Un artista tiene pinceles distintos para distintos trazos, yo tengo distintos tipos de micrófono para distintos usos, para distintos tipos de sonido o de narrativas. José, tú has tenido mucha experiencia, has trabajado en películas en nuestro país, en documentales, en televisión, ¿no? Nos conocemos hace mil años, que hemos trabajado juntos en televisión desde hace mucho tiempo. Literalmente mil años por Cristina. Más o menos. Me desgraciadas, Sebastián. José estaba chiquito cuando nos conocimos. Hablanos un poquito de esa experiencia, José. Allí atrás tenemos el tráiler de Salud al Diablo de mi parte, una de esas películas colombianas muy conocidas en las que participaste. ¿Cómo es hacer este trabajo? ¿Cuáles son esas grandes dificultades del cine? ¿Esas historias que pasan? ¿Hay que repetirse? ¿Dañó un audio? Contanos de eso. Es muy lindo por varias razones. Aunque, como ahora les decía, uno tiene un guión que es como el mapa de navegación de ese barco, ¿cierto? Que nos lleva a un punto específico, una historia que queremos contar. Eso no significa que todo esté bajo control. Siempre hay un margen de error, siempre hay un margen de sorpresa, ¿cierto? Por un lado. Hacer cine en este país es difícil. Todo el mundo lo sabe. A mí me da risa porque los productores me llaman y siempre me dicen, vejo, es para trabajar en esta película, es de bajo presupuesto. Yo sí, para hacer todo en este país es de bajo presupuesto. No necesitamos que angustiar. Lamentablemente. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante de este trabajo es, para mí, primera persona, hablo yo, es no perder el disfrute de crear rodeado de buena gente, trabajando con amigos, trabajando con buenos seres humanos. A mí no me importa si Sebastián es el supersonidista del planeta Tierra. A mí me importa más que sea una buena persona, que sea un tipo que me aporte. O sea, a partir de ahí... Ni lo uno ni lo otro. Mentira. Si quieren solucionan, no, 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 tranquilo. Este, nada, entonces eso es lo primero. Claro, la experiencia de hacer cine, sobre todo trabajar, por ejemplo, con actores tan especiales, un tipo como... Ay, cómo se me olvida el nombre de nuestro protagonista que ha hecho ahora películas con Robert De Niro y demás, el venezolano Ramírez, Edgar Ramírez. Gracias. Edgar Ramírez es un tipo grosso en la actuación, entonces trabajar con él ha sido un placer. En esa película a mí me tocó hacer algo muy especial, en los créditos está ahí, que es una cosa como poco común en nuestro país, que es lo que se llama como vocal coach, como entrenador vocal, y era trabajar con él antes de cada escena para... Suavizar ese acento venezolano. Claro. Entonces, eso es una experiencia muy interesante, trabajar con Salvador del Solar, con Carolina Gómez, son grandes actores, son grosos. Es un placer, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, los retos técnicos siempre van a estar ahí, nunca, por más experiencia que tú tengas, no existe un listado donde todo sea estándar, siempre hay un reto nuevo en cada escena, en cada tiro de cámara, en cada ángulo, en cada propuesta, ¿cierto? Entonces, digamos que por monotonía o por aburrición, uno no se muere en este trabajo. José, pero si estamos avanzando en tecnología y si me estás diciendo que las cosas son de bajo presupuesto, no sale más barato llevar primero una grabación, entre comillas, medio muda, sin tanto despliegue de sonido, y después llevarlos a un estudio y que doble. Bien, Sebas, yo creo que eso es un mito de esos urbanos, que es bacano que este espacio nos permita tumbar. Y es los costos, ¿cierto? Aunque el abaratamiento, la tecnología ha avanzado y ha abaratado costos, ahorita mencionábamos algo, cuando tú tienes a un personaje como Robert De Niro en tu set de grabación, le estás pagando un cojonal de dinero durante dos meses por la película, sacarlo de ahí, terminada la grabación, llevarlo a un estudio a que doble, ¿cierto? Implica un sobrecosto impresionante, uno. Dos, la mayoría de actores, a la mayoría de actores no les gusta doblar. No, es horrible. ¿Por qué? Porque se pierde el feeling que hay en la escena. Cuando vos estás vestido como el enano de Game of Thrones, con todo el vestuario, con toda la escenografía, cuando tienes un socio, un antagonista con el que estás intercambiando tus parlamentos, es muy distinto a estar en una cabina de audio con unos audífonos, viendo una pantalla y bregando a tomar otra vez el feeling, ¿cierto? Hay actores que dicen lo contrario, dicen a mí el doblaje me permite mejorar la actuación, interpretar mejor de lo que dicen en el set. Bueno, eso es respetable, pero eso implica entonces más costos, no es práctico, no es más barato. José, hay otra cosa que sí es importante y es el tema de la postproducción. La gente a veces cree que, ay, el sonido como quedó y eso ahí ya como quedó cuando se grabó y listo, la película salió así. Y eso no es cierto tampoco, ustedes tienen un gran trabajo de postproducción de sonido para hacer. Es real, Cris, sobre todo porque digamos que en la postproducción, a ver, en la etapa de la realización audiovisual siempre tiene como tres grandes etapas. Preproducción, que es planear, calcular, conseguir presupuestos, poner todo el equipo a punto. Producción, que es el momento de realización, de hacer el programa o hacer el documental o la película. Y la post, que es el momento donde como que todos esos ingredientes que tú capturaste en escena se van a mezclar y se van a dosificar. Entonces, en la post de sonido, por ejemplo, entran en juego lo que nosotros llamamos los elementos del diseño sonoro. Yo no solo capturo las voces, sino que capturo ambientes, capturo efectos. Pero después en la postproducción, por ejemplo, la escena era cerrar esa puerta, tú sales furibunda después de pelear con Sebastián y tiras la puerta. Todos los días después del programa. Los de gente pasión en fútbol se sorprenden. Seguimos develando intimidades de este programa. Para nada, todo es conocido, todo es sabido. Todo es público. Entonces, esa puerta yo puedo tomar la decisión de grabarla ahí en el set, pero también puedo tomar la decisión en postproducción de cambiarla por otra que suene con más cuerpo o que suene con más madera, ¿cierto? Entonces, ahí en la post se toman esos elementos en cuenta. Los ambientes, por ejemplo, no sé, esta conversación, nosotros con un ambiente de olas, de mar y gaviotas, podemos decir que estamos a la orilla de la playa. Pero si le pongo grillos y un rugido de jaguar, podemos decir que estamos en la selva. Entonces, el sonido en la narración audiovisual amplía ese encuadre de la imagen, ¿cierto? Yo esa imagen que tengo en un marco rectangular, el sonido me la amplía y me vende, me muestra, me ubica esa imagen en un entorno. Eso para eso es la función narrativa de los ambientes, ¿cierto? Ok. Localizarnos temporal y espacialmente. Entonces, esos elementos son los que uno mezcla en postproducción con la música, por supuesto, que es ese elemento emotivo de tanta fuerza. Y con las voces, los diálogos y los efectos, la cerrada de puertas, las llaves, los pasos, el motor del carro que arranca, ¿cierto? José, según lo que nos has contado y con toda la pasión, obviamente que nos estás contando los conocimientos y lo que haces día a día, ¿por qué encontramos tan poquitos sonidistas o tan poquitas personas que se encarguen de diseñar el sonido o que elijan como profesión de vida eso? ¿Es que hay poco campo de acción o es que es muy difícil estudiarlo o es que se necesita mucha plata para tener todo este montón de juguetes? Yo creo que hay una combinación de factores. Por un lado, no es fashion, ¿cierto? ¿El sonidista nunca se ve? No, normalmente uno no está pues como en las primeras filas, ¿cierto? Nunca está uno invitado de primero en la alfombra roja ni nada de esas vainas, entonces no es fashion. Uno, dos, el trabajo del sonido en el equipo general es un trabajo de pocas personas, ¿cierto? Normalmente el departamento de sonido lo podemos constituir mi asistente de sonido que sería como el microfonista, un poco la función que estabas haciendo ahora. Que tiene que tener un asistente general, que ayuda a muchas cosas. Un practicante o un segundo asistente que se encarga de cosas básicas y que normalmente debería estar como en el ciclo de aprender, ¿cierto? Y en mi caso, yo como responsable del departamento de sonido, entonces somos tres personas. El departamento de fotografía puede ser un departamento de 20 personas. El departamento de arte tiene muchísima gente a su cargo, pasando por vestuarista, maquillaje, los que arman el set, los que decoran, bueno. Entonces, digamos que no es fashion, es un equipo discreto, ¿cierto? Nosotros normalmente con un par de maletas resolvemos el asunto, mientras fotografía tiene que llegar con camiones. Entonces, claro, eso es un efecto áptico ahí que llama la atención, ¿cierto? Y lo otro es lo que vos decías, aquí, por ejemplo, apenas ahora nuestro país está como dándose cuenta de lo que genera o permite la industria cinematográfica. Entonces, apenas están empezando a aparecer programas que incluyen la formación. Casi siempre la formación de sonido implica viajar afuera. José, pero hay escuelas, hay lugares donde se esté formando ya la gente aquí en Colombia, tú a veces haces talleres y ese tipo de cosas. Sí, ocasionalmente, sí, ocasionalmente los hago y los disfruto muchísimo, pero, digamos, las facultades que tienen que ver con el área audiovisual, algunas tienen programas, alguna materia de sonido. Necesariamente, miren, estudiar sonido en Bélgica, por ejemplo, es una carrera de cuatro años, sonido, cuatro años, ocho semestres. Como debería ser. Exactamente, ¿cierto? Ahora, también resulta un poco, respondiendo a la pregunta anterior, Sebas, el mercado nuestro no ha crecido lo suficiente como para que nosotros formemos a 40 sonidistas al año. Pues, no habría en qué trabajar. Entonces, ¿cierto? Por ejemplo, yo hago parte de la Asociación Colombiana de Sonidistas de Cine, somos 24 personas, ¿cierto? Yo sé que en este país hay muchos más sonidistas, la gente que se encarga de sonido en este canal son sonidistas, ¿cierto? Con una alta especialización en una forma de hacer este trabajo que es sonido para televisión, es absolutamente pertinente. Pero, digamos que como sonidistas con equipo propio, que trabajamos independientes para hacer películas, que tenemos nuestro crédito en películas proyectadas en salas de cine, aparentemente somos 24, ¿cierto? Entonces, somos pocos para el tamaño, pero eso también refleja el tamaño de la industria, ¿cierto? O sea, no hay tanta demanda, entonces no se necesita más oferta. Esperemos que siga creciendo aquí en Versión Beta, le apostamos muchísimo a eso, José, nos encanta tenerte como invitado hoy, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, fue un verdadero placer. Y nosotros los invitamos a que se queden en Versión Beta porque luego de esta pausa les traemos más actualidad de tecnología y también de todos los lanzamientos que hay por estos días en el planeta. Con la llegada de la electricidad y del bombillo, nuestros ritmos de vida cambiaron, sobre todo nuestros ritmos diurnos y nocturnos. Cada vez dormimos menos, dormimos más mal, tenemos más problemas de sueño, nos cuesta dormir, nos levantamos cansados y algunos dicen que incluso es la tecnología la que es uno de esos problemas que no nos permite dormir bien. Sin embargo, aquí en Versión Beta le mostramos como la tecnología también le puede ayudar a que usted sepa por qué está durmiendo mal, qué está pasando en su ciclo de sueño y cómo regularlo para que duerma mejor. Pese a que hay pocos estudios alrededor del tema de cómo duermen los colombianos, científicos en Bucaramanga determinaron que alrededor del 26% de la población colombiana tiene o ha tenido problemas para dormir. Los celulares se están convirtiendo en una herramienta para que usted pueda detectar cuáles son esos problemas y cómo poder solucionarlos a la hora de tomar o una siesta o un sueño mucho más largo. Comencemos con una aplicación que es desarrollada por la misma gente de Runtastic, se llama Sleep Better y le da a usted la posibilidad de bajar una versión gratuita donde puede escoger, además de la hora en que necesita ser levantado, también algunos parámetros que pueden influir sobre su calidad de sueño. Supongamos que usted hizo hoy ejercicio, pero adicional tuvo un día estresante y por si fuera poco, no va a dormir en su cama. Va a poner cuál es la hora en que necesita levantarse, supongamos 6 de la mañana. Vamos a comenzarlo y lo que hace es, primero, oscurecer la pantalla y segundo, lo que debemos hacer simplemente es posicionar el celular justo al lado de nuestra almohada con la cámara frontal mirando hacia el colchón. Usted va a poder determinar luego de ser levantado por esta aplicación, cómo durmió, cuál fue la calidad de su sueño, qué tan profundo fue y puede mirar un porcentaje día a día de cuál es la calidad de sueño que tiene dependiendo de diferentes actividades que tenga. Adicional, usted puede llevar un diario donde pueda anotar los sueños que ha tenido, los malos sueños también que se han presentado y cómo influye eso dentro de su calidad de sueño. Sleep Better está disponible tanto para iOS como para Android y usted lo puede descargar simplemente buscándolo en su tienda de aplicaciones más cercana. Aquí, por ejemplo, hace un análisis de cuáles son las fases de la luna y cómo podría eso influir también sobre su calidad de sueño. Otra aplicación gratuita que usted puede descargar no solo en el caso que tenga iOS para su teléfono celular, sino también para su Apple Watch, es una llamada Pillow. Lo más interesante de esta aplicación, además de tener soporte para el Apple Watch, es que le da a usted la posibilidad de hacer grabación mientras está durmiendo. Supongamos que va a utilizar el Apple Watch para poder hacer toda la medición de su sueño. Aquí usted puede escoger si quiere grabar el sonido que hay alrededor, si quiere ponerla al alma, si quiere hacer power nap, que es usted duerme durante ciertos minutos y puede levantarse mucho más descansado, así haya dormido durante un corto periodo de tiempo, una siesta reconfortante, una siesta para recuperar energías o una siesta mucho más larga. Usted le da a next y de esa manera simplemente pone su celular, que en este caso abre la aplicación, si no tiene un Apple Watch pues no hay ningún problema, abre la aplicación y la pone frontal. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene este aplicativo? Que graba todo lo que usted tenga mientras está durmiendo y si hay algún tipo de sonido que sea extraño mientras usted está descansando, lo registra y de esa manera usted puede hacer un análisis. Primero de su entorno, segundo de lo que usted está diciendo mientras duerme y obviamente haciendo un análisis comparativo de cómo está durmiendo, qué está diciendo y qué lo está molestando para que usted duerma o no duerma bien. Finalmente, una de las aplicaciones más populares y recomendadas y que incluso yo uso cada noche para poder medir mi ciclo de sueño, está disponible en las tiendas de aplicaciones, pero usted debe pagar entre un dólar y dólar con 50 para poder utilizarla. Se llama Sleep Cycle y en este caso les voy a mostrar la versión para Android que es la que yo utilizo. Aquí usted tiene la posibilidad de elegir cuánto va a dormir, hacer un análisis preciso de cuál es su calidad de sueño durante todo el tiempo que lleva utilizando la aplicación, los últimos meses o los últimos días, le permite tener una conciliación de sueño o sonidos para poder conciliar mucho más rápido el sueño. Supongamos que vamos a los ajustes, aquí voy a darle ayuda de sonido y puedo seleccionar entre una lista larga de cuáles son los sonidos que quiero que usen para poder conciliar el sueño. Supongamos que quiero un reloj, que quiero lluvia que suene en el techo de un carro o incluso puedo utilizar las olas del mar que sonarán durante 20 minutos previos al momento que yo me duerma. La aplicación dejará de reproducir sonidos si encuentra que usted encontró o que llegó al sueño profundo mucho antes de esos 20 minutos y así usted podrá analizar cuánto se tarda para dormir. Por si fuera poco va a poder tomar algún tipo de correctivos y así poder tener un sueño instantáneo sin problema alguno, ayudado con las tecnologías. Desde 2005, todos los 17 de mayo son el Día de la Internet. La iniciativa fue promovida por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society. Poco después, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara este día como el Día Mundial de la Sociedad de la Información. El propósito de esta medida era promover la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que vemos ahí es una imagen de arroba, clic, guión, bajo, necesario. Algunos datos. Primero, que así baila nuestro ñoño el Día de la Internet y que en Twitter, por ejemplo, con el hashtag Yo Amo Internet, toda la gente estuvo celebrando hoy el Día Internacional del Internet. El primer sitio web conocido fue creado en 1991. Usted todavía lo puede ver en info.cern.ch. Los humanos hasta ahora representan únicamente el 49% del tráfico de Internet. El 51% restante es de bots y finalmente en promedio de conexión en velocidad. El más rápido que hay actualmente es el de Corea del Sur con un promedio de 22.2 megas por segundo y en Colombia tenemos alrededor de 6 megas por segundo como promedio de velocidad en las conexiones a Internet en nuestro país. Y aquí en Versión Beta, evidentemente, celebramos el Día del Internet y también nosotros amamos Internet. Nos vemos mañana con más actualidad de tecnología, 8 de la noche, aquí en Canal 1. Esto es Versión Beta, chau chau.